Estamos de regreso amigos de Catania Televisión, ¿Por qué haces esto? ¿Qué? Pues tú. Oye diputado, estamos, está en la línea el diputado Julio Lorenzini, quien es presidente de la comisión instructora, y bueno, ya hubo alguna repercusión con él por el caso de José Juan Espinoza, recordarán que ayer varios diputados, entre ellos Mario Riestra, Guillermo Arechiga, Jesús Alvígar. Todas las bancadas que son de compromiso por Puebla, excepto el PRI. Solicitaron el desafuero. Ah, el verde, el verde también se sumió. Solicitaron el desafuero de José Juan Espinoza. Solicitaron que pida licencia para que pueda enfrentar los cargos penales, pero ahora, pues no hay una denuncia, ¿No? No. Y justamente es lo que nos va a comentar Julio Lorenzini, en su calidad de presidente de la comisión inspectora, que es lo que se requiere para que pues haya una licencia, un desafuero, y se pueda investigar a un diputado. Hola diputado, buenas tardes. ¿Diputado? Diputado. Ay, nos cortó el diputado Julio Lorenzini. Pero. Vuelvele a matar. A ver, préstame. Son veintidós. Ay, yo no, perdón, señores. Dice, usted, disculpe, amigo Iván, ¿Cómo está? Hola, yo no lo sé. Es la, la falta de de rigor. Bueno, Iván Galindo, en unos minutos que yo no da solución de su problema con. Problema técnico. La llamada. Eh, nos va a platicar, supongo, que el proceso interno del PRI por la presidencia. Se cortó, diputado, discúlpame. Diputado. ¿Diputado? ¿Ya le pusiste altavoz? Ya. ¿Seguro? Diputado, diputado, se corta. Bueno. ¿Te podemos marcar de tu Blackberry? Sí. Es que ya no tiene pila, ¿No? Eh, Julio Lorenzini, eh, decía hace unos momentos en el Congreso del Estado donde lo entrevistaron, eh, reporteros de la fuente política, que es necesario que haya una denuncia para iniciar el proceso de desafuero. Bueno, no es tan fácil desaforar, eh, a un legislador, a un, o, pues, se desafora al legislador y a los gobernantes, ¿No? Bueno. Eh, tienen que hacer un análisis, bueno, tiene que haber una denuncia. Hola, diputado, ¿Me escuchás? Sí, a tus órdenes me ayudan. Oye, pues, preguntarte, eh, hace unos momentos, pues, habías dado una declaración al respecto sobre, eh, pues, esta situación con José Juan Espinosa y habías dicho que no era, pues, tan fácil desaforar, debía de haber una denuncia, eh, de por medio. Claro, mira, yo te lo digo como presidente de la comisión instructora, que es donde en última instancia podría, eh, escribirse de manera colegiada con todos los diputados que integramos esta comisión, eh, si procede, eh, que ya puedes mostrar el diputado José Juan, pero para no, eh, generar escenarios que aún no existen, me gustaría mejor, eh, comentarte que primero se requiere que la persona quien se sienta agraviada en su esfera de derechos, en este caso la presidenta municipal de Chulula, a ella le corresponde presentar ante la autoridad competente su, eh, denuncia o su querella, eh, por estos hechos que ella considera le generan un agravio. Entonces, es en este caso la presidenta municipal, quien se dice agraviada, la que tiene que acudir ante la autoridad competente, eh, y proceder en contra de lo que ella considera, eh, la ha causado un daño, en este caso, bueno, se está manejando que es una extorsión, ¿no? O alguna otra cosa que podría encuadrarse. Sin embargo, eh, te comento también que, este, a nosotros no nos ha llegado ninguna solicitud ni de ella, ni de la autoridad que haya recibido esta, este, este malestar de ella. Ah, es decir que entonces, eh, digamos, el agraviado podría presentar la denuncia o una solicitud de manera directa al Congreso del Estado. No, ante la autoridad competente, en este caso, eh, una autoridad ministerial, como se trata de una denuncia, una querella en contra de un servidor público que vota del acuerdo que le otorga la constitución política local, eh, entonces ya se, eh, se procedería con una petición formal ante el Congreso, de manera conjunta, porque es parte coadyuvante del ministerio público del agraviado, el ministerio público y el agraviado de manera conjunta, presentarían, o el ministerio público en representación del agraviado, presentarían una solicitud formal ante el Congreso. Y hasta el momento no hay, no se ha presentado ninguna de las dos situaciones. No, 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 no. Oye, diputado, te saluda Selena Ríos. Oye, eh, ¿cuál sería el proceso para desaforar a un diputado? Primero va la denuncia, que cuál sería el proceso para el desafuero de un legislador? Va la denuncia, va la comisión, y en la comisión instructora que tú encabezas, deliberan. Así es, mira. En este caso, la agraviada tiene que acudir al Ministerio Público, el Ministerio Público a darse cuenta que es un jurídico público con fuero constitucional. Esto tendría que dar la solicitud de procedencia para el desafuero de, en este caso específico del dictado José Juan. Pasar al Pleno, el Pleno lo torna a la Comisión, en este caso teníamos nosotros la Comisión Instructora. Nosotros, como Comisión Instructora, desahogaríamos un procedimiento similar al que establece, más bien el procedimiento que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Puebla, porque así lo tenía el propio reglamento, la Ley Orgánica y la Constitución Política del Estado de Puebla, para no vulnerar los derechos del presunto inculpado, tendríamos que garantizar su derecho de audiencia para que nos aconocera a él qué hechos son los que se le están imputando para que él formulara su defensa de manera adecuada y pudiéramos nosotros que estar en aptitud de valorar las pruebas y después de la valoración de las pruebas emitir una resolución la cual someteríamos también a través de un dictamen al pleno del Congreso. Esto, más o menos, ¿cuánto tiempo se lleva, diputado? Hasta lo tengo entendido, el Congreso, la comisión instructora, es la que todo mundo le tiene miedo, pero nunca ha funcionado, vaya, nunca ha ejercido. No, nunca ha funcionado. En el Estado de Puebla no hay ningún antecedente, te lo puedo comentar y confirmar, de la ley NET y hay que agotar simplemente los tiempos que tenía la propia ley de responsabilidades, evidentemente sería un procedimiento que garantizaría objetividad e imparcialidad. No tenemos nosotros ningún interés en este asunto y, bueno, pues nada más que estamos para no adelantarnos tanto a los hechos que estamos en espera de que nos llegue la petición formal, ¿no? Bueno, si es que Lolita Parra determina, ¿no?, presentar la denuncia. Así es, así es, de ahí, partes son. Oye, nada más una duda, en caso, o sea, ustedes proceden al desafuero en caso de cualquier denuncia en contra de un funcionario con fuero o ustedes lo tienen que determinar. Perdón, no te escuché en último. Si proceden, o sea, si cualquier persona denuncia a cualquier diputado, ¿ustedes proceden al desafuero o es algo que se debe analizar con base al caso? Así es, se tiene que analizar al caso específico, a valorarse las pruebas, escuchar a ambas partes primordialmente y evidentemente que antes, previo a esto, que se presentó una denuncia, una querella y la solicitud formal de la autoridad ministerial ante nosotros para que podamos abordar el caso en concreto. Perfecto. Diputado, te agradezco mucho esta llamada, tu tiempo y bueno, tu explicación que nos va a servir bastante. Te mando un abrazo, un beso. Diputado, gracias. ¿Por qué te pones nervioso? ¿Nervioso no? Ay, mira, te voy a picar el ojo. ¿Aquí estás? Amigo Iván Galindo. Amigo, yo me da Selene. Iván, es que va a estar interesante, ¿no? O sea, si por primera excepción a la comisión instructora, la verdad, yo lo dudo muchísimo. O sea, no creo, bueno, vamos a ver qué pasa. Y si la presidenta municipal decide proceder, ¿no? Y veremos también si la presidenta municipal decide proceder. Porque además, los audios no son prueba, testigos no hay. Claro. Sí, no hay suficientes elementos para inculpar. No hay elementos. finalmente, aunque la Cámara, la mayoría de la Cámara está en contra de José Juan Espinosa, me parece que esta vez la ley le asiste al diputado. Y tú se lo preguntabas muy claro, Selene, si estas conversaciones se dieron en el mes de mayo, ¿por qué no procedió legalmente? ¿No? O sea, ¿por qué se espera hasta que detona públicamente el escándalo? Claro, bueno, es un asunto que, bueno, está bien, digo, periodísticamente es rico, ¿no? Es morboso, es qué onda con él. Pero me parece que las consecuencias jurídicas, digo, ahí está el caso lamentable del gobernador Mario Marín, ¿no? Llegó hasta la corte y, bueno, ya se lo sabe. Bueno, además, pues era de mayor dimensión, ¿no? El caso de Mario Marín. En este caso, Bueno, en el caso de Mario Marín hubo antecedentes, ¿no? Estuvo el ángar que se las miento. Hubo este, se involucró red de pederastia, o sea, había otros elementos. Mucho. Ahorita, pues es... Sí, claro, comparar el caso de Mario Marín con el de José Juan me parece un exceso. Bueno, Iván Galindo, alias Manuel Cuadras, a mí me gustaba decirle Manuel Cuadras porque es más simpático. Ya pon tu foto, ¿no? Ya todo el mundo sabe. Sí, ya pronto lo vamos a ver. Pues ya después de que lo quemara. Pero todo el mundo, bueno, yo lo escuché desde hace mucho en operación periodística con Mario Alberto, o sea, ya Manuel Cuadras ya no es el anónimo que nadie conoce, o sea, ya no es el Homero Simpson, ya salen tus ojitos, ya pon tu foto, Cuadras. Ya estamos valorando. Ahora, yo estaba pensando, no sé si te lo comenté, creo que te lo he comentado a ti. ¿Hacer una caricatura de Iván? No, ¿por qué no? Para que la gente no se saque de onda, primero que sea Iván Cuadras y luego Manuel Galindo y luego tal. Iván Galindo. Y descubrir el rostro poco a poco, ¿no? Sí, lo vas poniendo para la cabeza. Eso estaría interesante, ¿no? Sí, ya estamos en eso, determinándolo con el director general de esta casa editorial. Bueno, a ver si se deja. Qué chistoso. Iván, 16 aspirantes, o sea, un chorro, no, 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 para el comité directivo municipal, lo que yo no entiendo es por qué no empiezan los procesos internos en el PRI para el cambio de dirigencia. Todo un rollo. O sea, ¿desde cuándo fue mayo cuando el consejo que iban a ya iniciar para que iban a lanzar la convocatoria? Bueno, Selena, de entrada, muchas gracias por esta oportunidad de estar en el preámbulo de lo que será la segunda temporada de Cambio TV, para mí es un honor. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué? Porque la dirigencia estatal tomó la decisión de hacer la reestructuración, la renovación de todas las estructuras del partido al interior del Estado y dejando al último la capital. Es una estrategia que algunos cuestionamos, consideramos que, dada la importancia de la capital, se tuvo que haber iniciado por el municipio más importante, renovando el comité municipal del PRI de cara a lo que sería la elección de 2012. Estamos ya a pocas semanas de que inicie el proceso electoral federal de manera formal en octubre y bueno, al día de hoy no hay un trabajo de renovación en marcha como tal. Entonces, sin embargo, eso no quiere decir que estemos detenidos ni de brazos cruzados. Tú sabes, Jonadab, Selena, que a lo largo de este año nosotros nos dimos a la tarea de recorrer el municipio de Puebla precisamente para que el partido no estuviera supeditado a los tiempos de la renovación y tal es el caso que en el proyecto que me honro en encabezar llevamos ya más de 200 colonias recorridas de un año a la fecha y eso ha mantenido vivo la estructura del partido. Les quiero compartir un dato que el propio presidente Lastiri ha hecho público. Hace un año cuando el PRI pierde de manera catastrófica los resultados que todos conocemos el 4 de julio, el PRI termina 20 puntos abajo del PAN o bueno la coalición de este compromiso por el pueblo. Ahora hay un empate técnico entre ambos institutos políticos. ¿Cuál es la explicación de todo esto? Pues sin caer en la jactancia yo te puedo decir que gracias al trabajo activo que hemos estado realizando muchos actores políticos dado esa efervescencia de llegar al Comité Municipal del PRI como tú lo mencionas en el momento.